¿Qué tal Juan Pablo? Mucho gusto. Temperaturas máximas por arriba de 40 grados centígrados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Para las próximas horas el desarrollo de nubes de tormenta eléctrica en el Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y en la sierra entre Sinaloa y Durango. En Ciudad de México 27 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica, Culiacán 32, Los Mochis 30 y Mazatlán 25 grados centígrados. Juan Pablo, muy buenas tardes.